Daniel ¿Qué pasó Nicole? ¿Y qué afectación que hay aquí en este baño? Pues parece que hay una tubería rota por ahí Esto hay que arreglarlo Daniel, esto no puede estar así, mira que arreglo de agua en todos lados No te preocupes Nicole, que yo lo voy a resolver ¿Y cómo tú empezas a resolver eso Daniel? Dime Voy y le digo al vecino que venga arreglarme eso, que trabaja eso No señor, eso lo arreglo yo Nicole, esos chuelitos nos ahorramos también ¿Para qué van a estar pagando si lo arreglo yo mismo? Daniel, tú nunca en tu vida has jodido con esto, mi hijo, tú no sabes de promería, tú no sabes de nada ¿Cómo que no Nicole? Si yo soy profesional Profesional claro, muy profesional, dañando todo porque no sabe arreglar nada Yo lo daño Nicole, yo lo arreglo, echa para acá, ven Ay Dios Echa para acá, ven que yo lo voy a arreglar Déjame buscar los aparatos ahí, para ver dónde está filtrando eso, y dónde está el tubo roto Yo lo arreglo yo Ya encontré lo que hace falta para arreglarlo Nicole Daniel ¿Qué pasó? ¿Y para qué tú necesitas eso? Pues me encontré la tubería Nicole, la que está rota para repararla ¿Pero tú acabas de acabar con el baño con eso muchacho? ¿Cómo voy a acabar con el baño Nicole? Si necesito esto para poder arreglar Yo te estoy diciendo a ti, que por favor, vamos a pagarle al vecino, que eso es lo que ella hace, ese es su trabajo, y deja de que tú estás inventando porque tú nunca en tu vida has jodido con eso No señor, confía en mi mujer, que tú siempre estás desconfiando de mí ¿Y tú siempre en portada de esta caña quieres destruir esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pues todos y peces esta vaina! ¿Y para qué tú quitas el inodoro? Pues tú sabes lo que estoy haciendo en el baño mujer Sí Daniel, yo te dije a ti que había filtraciones, pero en ningún momento te dije a ti que quita el inodoro, ¿qué tiene que haber el inodoro con eso? Pues para buscar la filtración en el tubo roto Nicole, lo tuve que quitar, pues tú sabes que esto es un mojadero y hay que saber dónde es que está Pero yo recuerdo muy bien que donde estaba el inodoro colocado, por ahí no había ningún mojadero Oye Nicole, lo que te voy a decir, esto es un trabajo de profesional, déjame trabajar por favor y déjame fluir también Y como tú no eres de profesional en eso que estás pasando en el baño, pues déjame buscar a mí un profesional de verdad, que sí se pase la cosa Aguántalo ahí Nicole, te estoy diciendo que te voy a resolver Ok, ya, pongas el inodoro ahí, que te voy a terminar esa vaina y ya o te va a quedar bien Sí, está bien, destruyelo ¿Qué es lo que voy a destruir? Si arreglar lo que voy Confía mujer, confía eh Yo confío en ti, está bien Nicole Daniel, ¿y ahora por qué quitarte eso? Pues tú sabes lo que estoy trabajando mujer, tú vas a quitar la mano también Sí, tú lo que estás haciendo es agarrar y desarmar el baño, porque tú no estás arreglando nada Le tengo que desarmar para poder encontrar esa tubería que está rota mujer, ok ¿Qué tú quieres? Que se quede esa filtración ahí Sí Daniel, acá vamos, acá vamos Es que no estoy acabando, que estoy arreglando eh Vamos a pagarle a ese muchacho que es profesional Estate tranquila Nicole, que tú estás desde ahorita ahí, que vamos a pagar, vamos a pagar, y claro que no Si tú tienes un hombre aquí en tu casa, buen profesional, ¿para qué vas a estar pagando otra gente ahí eh? Pues está bien, haz lo que tú quieras Estate tranquila ahí, confía en mí Sí mi amor, confío en ti Ya, déjame seguir trabajando ahí, que te voy a arreglar esa vaina Porque confío en ti es que estoy así Exacto Daniel ¿Qué pasó Nicole? ¿Y qué es lo que tú has hecho? Pues tú sabes lo que estoy haciendo mujer Sí, pero yo te dije a ti que en el baño había unas filtraciones, pero tú acabaste con el baño entero pues Pues tengo que ir contra las filtraciones Nicole Yo te dije a ti que tú no sabes hacer absolutamente nada, que tú lo único que sabes es joder todo Y porque tú estás tacaño, dañaste el baño Yo no lo he dañado mujer, estoy trabajando eh, mira como lo tengo ahí Trabajando, ajá, de tu yendo el baño estás trabajando tú Date tranquila ahí, confía en mí Porque confío en ti, por eso mismo que estoy así, que tú me tienes nerviosa a mí, por eso mismo que me tienes así Date tranquila ahí, que estoy oyendo ahí, a ver si encuentro la filtración esta, a ver, mira como está todo mojado Sí Daniel, al final vamos a terminar los dos sin ni uno ¿Por qué? Porque ahora hay que comprar todo el baño para poder podérselo, porque tú agarraste y destruiste todo Dios mío ¿Tú no estás viendo las paredes como están? Ah pues yo quité toda la loseta también Todo quítate tú mi amor, ahora un baño nuevo, ¿qué hay que hacer? Hay que comprar loseta ahora eh Pues sí mi amor, cuando tú estás tacaño, ahora te jodiste mal porque tienes que gastar mucho más que lo que tenía que pagar el profesional, pendejo Tengo cuatro horas aquí y todavía no he encontrado el tubo roto ese eh Mejor lo bajas así, cuando vienen los baños más, vamos a tener que buscar el hombre ese para que venga a arreglar Hay que comprar loseta nuevo ahora eh No hombre no Fíjate Nicole ¿Qué Daniel? Está bien, me voy a llevar de ti ¿Para qué te llevas de mí? Ahora que ya jodiste el baño más ¿Para eso te quieres llevar de mí? Eso fue culpa tuya Nicole ¿Culpa mía verdad? Claro que sí, porque tú me tenías nerviosa con tanto bla 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 y bla bla Nicole Claro Por eso no le cometí ese error Yo tengo la culpa de todo, sin yo hacer nada yo soy la culpable de todo Y muy bien que te dije a ti Daniel, tú no sabes joder con esto Vamos a pagarle al vecino que es profesional en esto Y tú no, esto lo hago yo ¿Por qué? Por tú estás de tacaño Por tú no quieres dar dinero Por tú no quieres pagar para que salgan las cosas bien hechas Mira lo que hiciste ahora Me jodiste el baño Esto es pa' y te laima Mira como quedó ese baño Por la culpa de Nicole Anda, búscate el hombre ese para que arregles el baño Igual tienes que hacer un préstamo ahora eh Para comprarle a los estes el baño y a comprarle los accesorios también Claro mi amor Te lo jodiste esto por la culpa de Nicole Esto es para que tú veas que lo barato sale caro Porque tú pensabas que tú ibas a arreglar el baño mi amor Y que tú te ibas a ahorrar esos chelitos Y mejor que fue lo que hiciste Lo jodiste y ahora vas a tener que coger un préstamo para arreglar el baño Que esto se jodió Déjame buscar al profesional que si sabe de eso Espérate Nicole Tengo que hacer el préstamo ahí A ver me lo prestan ahí Pues ve, búscate el préstamo a ver Pues si me aproban el préstamo Nicole Eso estoy viendo Y compré de una vez toda la ceramica y todas las cosas necesarias para el baño ese Eso estoy viendo que tuviste que gastar más de lo que tú pensabas que ibas a gastar por tacaño Pero no voy a gastar tanto, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo mismo la voy a pegar, la cerámica esta ¿Qué? Sí Nicole, yo la puedo pegar Óyeme Daniel, lo que yo te voy a decir ¿Qué pasó? ¿Tú quieres coger otro préstamo? No, ¿por qué? Sin tú terminar de pagar ese tema Sin tú comenzar a pagar este préstamo que tú hiciste ahora ¿Ya tú quieres coger otro? ¿Por qué Nicole? Date tranquila ahí Que este préstamo me rindió a mí Compré todos los accesorios Cerámica Y el inodoro me lo traen ahorita Y la mamá lo también Págale a un profesional, Daniel, que tú no sabes si es esto Llévate de mí ¿Cómo que no Nicole? Yo sé trabajar todas las vainas Ajá Confío en ti, está bien Arreglalo Haz lo que tú quieras ¿Y cuál es la desconfiadera que tiene esta mujer? Pues si yo puedo, eh Wifi Oye Nicole, ahora tuve que poner yo a este hombre A ponerme esa loceta Y yo la podía poner yo Pero yo, para tener a Nicole feliz Pues lo pongo ahí entonces, eh Eh